Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo Salud y Sociedad. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. ¿Cómo encajamos en la sociedad y por qué elegimos encajar en modelos que no nos representan y que tienen que ver con modelos hegemónicos y de minorías que imponen a las mayorías una forma de ser? Para esto entrevistamos a Leonel Dosa de Mendoza. Él es doctor en psicología, es oriundo de Brasil, vive en España hace muchos años. Llegó a este programa de la mano de una amiga del programa y también con una importante participación en la gestión de los reclamos de los acompañantes terapéuticos autoconvocados. Así que, Silvana, muchas gracias por el aporte. Y ahora los dejo con Leonel, que tiene una mirada súper esclarezadora e interesante para que reflexionemos juntos sobre esta temática. Esto de la normalidad y el riesgo de exclusión social, yo siempre también a mis alumnos digo el tema de la lucha contra el estigma social, que es una cosa que está muy de moda ahora y se habla mucho en diferentes ámbitos. Hay que luchar contra el estigma social. ¿Desde qué lugar un profesional puede luchar contra el estigma social? Yo siempre digo que no desde la pena. Debemos luchar contra el estigma desde la empatía. Porque generalmente en mis cursos, por ejemplo, la mayoría son mujeres. Yo digo aquí, ya solo por el hecho de ser mujeres, ya sois objeto de un estigma. Que presupone siempre, el estigma siempre presupone una deficiencia, un déficit en la persona, objeto del estigma. Y si vamos, seguimos, vamos, el mujer, homosexuales, gay, lesbianas, es decir, negro, otras razas. Si vamos viendo, casi nadie escapa de ser objeto. Yo extranjero, soy sudaca en Europa, sudamericano, es decir, de alguna forma u otra los estigmas nos están atravesando. Entonces, no es una cuestión solo con la persona con un problema de salud mental, etcétera, etcétera, sino que vivimos en una sociedad que ha diseñado unos criterios de normalidad y adecuación que a ver quién encaja ahí, ¿no? Sería una muy pequeña tribu, si acaso, aunque en el fondo, en el fondo, yo creo que a casi todo el mundo le irá a tocar, ¿no? Pero muy complicado, entonces, el partir de esa idea de normalización, porque justamente es lo que te acaba poniendo fuera. La normalización, porque hay tantas barreras, ¿no? Que al final, y entonces, eso sí, hay que trabajar y hay que pensarlo desde la empatía, desde que no solo para el otro nos interesa un mundo diferente, sino que entre todos trataremos de ir construyendo otro mundo, ¿no? Y cuando digo otro mundo, no me refiero al planeta Tierra, ¿no? Yo creo que ya estamos en el siglo XXI, es el momento de las pequeñas revoluciones, ¿no? Que hagamos cada cual una pequeña revolución en nuestro círculo de relaciones, en nuestra profesión, en nuestro trabajo, y que estas pequeñas revoluciones se multipliquen y quizás, si acaso, llegue a ser una gran revolución, ¿no? El ser humano, pues necesita, ¿no? Necesita sentirse perteneciendo a una tribu, y a veces ese sentimiento de pertenencia, y también toda una cuestión del narcisismo del ser humano, ¿no? De sentirse querido, valorado, ¿no? ¿Por qué es curioso? Porque en el fondo, la gran trampa es que cuando estigmatizamos a alguien, creemos que no somos objetos de ningún estigma, ¿no? Como si fuese, pero sin embargo, luego en el fondo todo el mundo está haciendo lo mismo, pero a la vez construyendo los mismos muros que estigmatizan, ¿no? Que esa es la gran trampa, porque uno no es consciente de ser objeto de estigma cuando muchas veces está en un movimiento de estigmatizar, ¿no? Eso en Brasil, ¿no? Que sabéis que tenemos una población negra, mulata, con muchas variaciones, ¿no? Y a veces comentamos esto, ¿no? Como el blanco le llama negro al mulato blanquito, y al mulato blanquito le llama negro al que es más mulato que él, y al que es muy mulato llama negro al que es negro, ¿no? Pero que siempre uno va tratando de poner al otro en esa situación de inferioridad, ¿no? Que, bueno, pues es una forma, yo creo que también que refleja una forma poco evolucionada de una sociedad de tramitar las diferencias, en definitiva, ¿no? De poder entender la diferencia como diferencia, pero no como un estatus o algo que me pone en mí una situación de superioridad o no superioridad. Pero esto ha sido, a lo largo de la historia de la humanidad, siempre. Hemos refinado en el siglo XXI, hemos sofisticado las formas de exclusión a través del lenguaje, ¿no? Antes los negros eran esclavos directamente en unos países como Brasil. Bueno, ahora no lo son, pero si vemos la negritud brasileña, no es la misma esclavitud de antes, pero también hay todas unas condiciones sociales que llevan a unos modos de vida que muy poquísimos negros escapan de ella, ¿no? Entonces, una de dos, o decimos que hay algo realmente en la raza que les hace inferiores, o es una cuestión social, y evidentemente es una cuestión social, ¿no? No tenemos ninguna duda. No sé ustedes, pero a mí esta posición que nos comparte el doctor Leonel Doza de Mendoza fue realmente movilizadora e interesante. Espero que en casa también los haya hecho pensar. En el próximo bloque vamos a compartir una entrevista exclusiva con Ignacio Copani. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba Junto a los docentes en defensa de la educación pública Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. NoUDOS segundo bloque de principio activo salud y sociedad como les comentamos vamos a compartir reflexiones con ignacio copani él es músico cantautor y un referente importantísimo de la cultura nacional de este tema y del sentido crítico hablamos con él y generar un pensamiento crítico que es lo único que nos puede salvar un pensamiento crítico por eso yo agradezco tanto a nuestros padres nuestros niños nuestros profes algunos puras los que nos permitieron desarrollar el espíritu crítico porque cuando vos lo adquirís al primero que criticas es el que tiene cerca y es el que te dio la libertad de tener ese pensamiento no impulsor pero sí interpelador nosotros interpelamos permanentemente nuestra fe religiosa nuestra la política nuestra el espíritu deportivo siempre interpelamos pero después vas armando y completándote con lo que te ofrece el historial y bueno bueno yo soy un optimista profesional siempre le busco la vuelta para para encontrar que tenemos una chance de compartir una idea en la que somos afines como se usa ahora tanto la palabra empatía como la empatía es cuando conoces a alguien y empezás a a vincularte como si fuera una amiga o un amigo de hace mil años como que la casilla estaba había que llenarla con otra persona esa casilla de ese espectro tan grande que somos los que verdaderamente somos buenas personas y queremos el bien de los demás y fíjate yo no puedo ser antinada ni antimacris hoy pero no no porque lo quiera a macri porque tengo una idea muy superadora a dar el burro de eso no no puedo anclar ni idea en su identidad ni identidad pero positiva está bueno está con el peronismo con el humanismo y en el turno de los trabajadores juan monserrat secretario general de la unión de educadores de la provincia de córdoba diálogo con nosotros para hablar de comunicación y trabajadores y todo lo que debemos modificar en ese sentido para tener más alcance y participación comunicacionalmente tenemos que aprender mucho la verdad que la verdad que en ese sentido hemos hecho un un sinnúmero de experiencias pero que no son suficientes este y realmente las formas originarias en las cuales nosotros teníamos en la construcción de sentido y en la de hagamos en la legitimidad de la de la toma de decisiones de los sindicatos estaban en la asamblea y en la presencialidad en la fábrica bueno eso es una cosa que es muy difícil lograrla hemos estado dos años de pandemia con los cuales también se han generado nuevos mecanismos de de revinculación con entre los actores ya los actores no necesariamente tienen que discutir o están en contacto con el dirigente o están en contacto con el delegado entonces bueno hay una hay una cantidad de cosas por explorar que son necesarias que lo hagamos porque de ahí depende también la posibilidad de que no solamente legalmente construyendo las leyes sino socialmente ideológicamente y culturalmente vayamos acompañando un proceso de 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 mucho más este igualdad en la argentina no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estamos charlando. Gracias. 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 De esta manera. De esta manera es importante también que nos tomemos un minuto para pensar cómo se deberían administrar los recursos en esta clave de convivir de forma armónica con el ambiente, con el mundo, con nuestros recursos y con nuestras expectativas. No solamente las necesidades, no solamente las necesidades básicas, sino también los deseos tienen una base de legitimidad, pero esta base de legitimidad que tiene el deseo y la necesidad en la vida en este mundo está atravesado conflictivamente por una forma de percibir y de ser que está casi impuesta por una forma de mirar el mundo y de aceptarlo y de construirlo y de construirlo con nuestra subjetividad que está escindida de la armonía en esta administración de los recursos. Todos los deseos que tenemos son legítimos, son posibles. Desear y soñar no debería tener límites. Ahora cuando desde una cultura hegemónica nos proponen ciertas líneas de deseo y ciertas líneas de insatisfacción que tienen que ver más con el tener, con el tener a costa de lo que sea y con el tener más allá del otro, de no importarme qué le pasa al otro. También hay otra manera de ser y de desear que está vinculada no solamente con el tener sino fundamentalmente con el ser, con el sentir felicidad cuando tenemos una forma de relacionarnos con el otro solidaria, recíproca, armónica. Cuando tenemos en cuenta estas dos formas de ser, una vinculada al tener y otra vinculada a la realización en la que en ambas juegan los deseos y las necesidades, es importante pararnos un segundo, un minuto, un momento, a pensar qué es y qué significa vivir con dignidad. Sería importante poner puntos suspensivos antes de respondernos esta pregunta y reflexionar profundamente. En las últimas editoriales hemos tratado de compartir colectivamente, compartir con ustedes distintas respuestas que consideramos importantes, viables, positivas, inclusivas a la hora de generar soluciones creativas a esta crisis que se nos ha mostrado como irresoluble en muchos casos. El desafío que les proponemos hoy de pensar qué significa para usted, qué significa para su entorno, qué significa para sus pares vivir en dignidad es un desafío que nos llama a pensarnos y a pensar. A pensar en libertad, una palabra muy bastardeado últimamente y que se ha usado con mucha irresponsabilidad porque en nombre de esta hermosa palabra libertad se han dado situaciones que han llevado a la irresponsabilidad que ha puesto en riesgo la salud de muchas personas. La libertad, si no se ejerce con responsabilidad y compromiso, deja de ser libertad y casi podríamos decir que es libertinaje. Podemos proponernos entonces reflexionar con libertad responsable, con libertad responsable y amorosa. Y muchas veces nos preguntamos por qué es tan difícil ejercer esta libertad responsable y amorosa, sobre todo desde los medios masivos de comunicación que tienen una responsabilidad muy importante a la hora de marcar rumbos y directrices de formas de pensamiento. Y la respuesta me parece que es casi fácil, porque odiar es más fácil, es más fácil odiar porque uno se saca el malestar y lo pone sobre otro. Odiar es egoísta, nos evita la responsabilidad de ese malestar que tenemos, por eso es más fácil odiar. Es más fácil que el otro tenga la culpa de todos los que nos pasa y si lo odiamos, ahí se resuelve el problema. En cambio, amar es mucho más difícil, es mucho más trabajoso porque tiene que ver con la responsabilidad de cuidar, de sostener, de compartir, de hacer que el otro pueda seguir adelante. Amar es ayudar, es escuchar, es buscar respuestas colectivas. Por lo tanto, el desafío es pensar y soñar en clave de dignidad. Nos desafiemos a pensar y soñar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!